¿Cómo reaccionarías al enterarte que tu papá terminó una relación al descubrir que su novia es mamá soltera? Se iba a platicar primero con mi papá, ver si a lo mejor él tiene un problema de fondo y tratar de ayudarlo, ¿no? Más que nada. Ya estamos del siglo XXI, pues ya X. No creo que sean los valores de mi papá, pero si lo llegara a descubrir sería hablar con él y saber que se haga responsable de sus actos. No tienes valores. ¡Qué padre generación! No, no tienes valores. ¡Qué padre generación! En verdad, ¿qué sabiduría están guardando y cuánta conciencia están guardando dentro de sí? A mí de verdad los admiro. Me gusta mucho lo que estoy viendo porque algunas personas podrían pensar que como vienen de... Son generaciones que de pronto vienen de padres divorciados, madres solteras, o sea, como que familias disfuncionales o diversas pudieran estar como que con la vida disparada para todos lados, como sin objetivos, como que pisando empantanadamente. Y no es así. La tienen bien clarita, ¿no? Como que están bien conscientes y bastante maduros. Yo me arrepiento, Rocío, porque sé que... ¿De qué? Sí, de haber ocultado, de haber ocultado. Es como si lo ocultaste. Ah, ¿de que eres mamá? Sí, sí, sí. Y yo te pido una disculpa, hija, porque sé que no es a lo mejor el mejor ejemplo, ¿no? Ella me está dando ahorita el... Me abre los ojos, me abre los ojos y sé que he hecho un buen trabajo con ella. Así me has criado. Pero no costaba nada también decirlo tú. Está bien. Decir, ser directo. Yo estoy con mi hija también. Porque tú eres casado. No, ahorita te dices mi hija. Estamos separadas. ¿Por qué te dices mi hija? Siempre ha sido mi hija. Siempre. ¿Ha faltado algo, Lorena? Siempre. A ver, Lorena, ya dijo todo... A ver, ya dijo todo lo que le faltó. Digo, ¿te ha faltado algo? Todo. Sí, cuando vivía con su mamá, pero ahorita... No, señor. No, señor. El dinero no es todo. A ver. Atención, que estés ahí. Cuando has tenido un programa de todo, me has llamado y he estado ahí también. Pero usted es su papá. A mí, para mí, era importante. Tiene que estar al pendiente de su hija. Sí, estoy pendiente. Así como mi mamá, también está al pendiente de mí en cada momento. Sí, qué bueno, pues los fines de semana que se iba a quedar conmigo, pues no sé qué tan pendiente estaba. Y es que a ti cuando algo se te dificulta, sales corriendo. Jorge, por ejemplo, ¿en algún momento se te ha ocurrido que saliendo del banco pudieras decir, le voy a hablar a Lore para ver cómo le fue en el día? O le voy a hablar a Lorena para tomar un café, un café y ver cómo se siente, qué va a ser el fin de semana. No, tú los fines de semana estabas viendo dónde íbamos a ir. Pudiera estar pasando por algo a lo mejor insignificante para muchos, pero para ella importante. ¿Lo has hecho? No, no te voy a decir por qué, Rocio, porque ella cuando tiene un problema, ella me busca y me dice y yo lo arreglamos. Ella no tiene por qué buscarte. Sí, Lorena, ¿lo has buscado? ¿Y te contesta siempre? No, he buscado más a mi mamá. Ajá. Bueno, porque está contigo. Con mi mamá tengo el apoyo. Pero sí hemos tenido comunicación. Con tu mamá tienes el apoyo y la confianza. Y la confianza. ¿Y con tu papá qué tienes? El apoyo y la confianza, pero... Pero es que no es tanta confianza. ¿No tanta confianza? No. Porque con él... O miente también cosas o miente en algunos sentidos. Es que no puedo tener la confianza con él porque no estuvo conmigo como estuvo mi mamá. Por eso es que yo no puedo confiar en él. O sea, no te puedes abrir tanto como... No, no puedo decirle cosas. Pero sí me has contado cosas, me has dicho cosas. Sí, sí te he contado cosas. Pero no has estado como papá. Pero no has estado... No me callo, porque yo sí he estado con mi hija todos los días. ¿Y quién la cuidaba cuando te ibas a quedar conmigo? ¿Y quién? A ver, Lore. Mi mamá, 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 ella es una adulta. Ella no necesita que le estemos armando las cosas. Oiga, fíjense, oiga, fíjense nada más cómo yo veo las cosas desde acá, de veras, que, ay, Dios mío, de pronto la gente se complica tanto la existencia. En lugar de ver y capitalizar lo que tienen, ¿por qué insisten en alegar lo que no tienen? Si quizá, me imagino yo, o pienso yo, los dos se hubieran abierto, como debe de ser, honestamente, en una relación de pareja, así. A lo mejor no va para ningún lado y no sabemos ni para dónde va a ir. Y a lo mejor nos vamos a terminar siendo amigos y nada más, y no va a haber una relación sentimental. Pero, siendo honestos, decir, yo tengo una hija, yo también, consejo, sin la tuya, 18, yo también. A lo mejor ahorita estarían ustedes felices de la vida y ellas dos de amigas. Sí, pero a veces las cosas no suceden así y lo que nosotros vivíamos era diferente, realmente, en ese momento. Diferente para ti, no diferente para Karina, quien sí apostó por la relación y creyó que, pues, esto iba para serio. Ahora, Lorena, ella creía que ya se iba a mudar con tu papá y que iban a comprar muebles juntos y que quién sabe qué y demás. Y tu papá aquí le dijo, no, pues, es lo que tú creíste, pero la verdad es que no es cierto. ¿Qué le dirías tú de mujer a mujer a Karina? Es que mi papá siempre cuando algo se le dificulta, algo está mal, algo que tú le planteas y él, para él no le parece, siempre sale corriendo. A ver, siempre sale corriendo. A ver, nunca, ¿ves? Nunca lo chocó mi mamá. Oye, Jorge, porque perdóname, no se calla y te voy a decir por qué. En primera, señor, porque tu hija es mayor de edad. En segunda, porque tiene derechos y obligaciones en este país y uno de los principales derechos del ser humano es la libertad de expresión. Y perdón, pero yo como periodista lo respeto mucho y además en este foro es básica la libertad de expresión. Así que, Lore, lo que quieras, menos majaderías. ¿Qué más le quieres decir? Como te decía, él siempre sale corriendo, nunca luchó ni por mi mamá, incluso por mí. Nunca, nunca vio por nosotros. Entonces, yo te aconsejo que, o sea, lo siento, papá, pero si tú no te sientes bien, si tú no te sientes a gusto, busca tu felicidad en otro lado, un lugar donde sí puedas ser feliz, que estés establemente emocional y que puedas salir adelante y que una persona te impulse, no que te dé para abajo. A ver, Lore, nada más voy a decir algo. Nada más voy a decir algo. O sea, prácticamente le está diciendo, mira, a mi papá no te lo recomiendo. Pero te voy a decir por qué, porque ella lo vivió desde niña, por supuesto. Por supuesto, un papá que sigue siendo un adolescente, con todo respeto, Jorge, necesitas madurar. ¿Sabes qué pasa? ¿Has oído del síndrome de Peter Pan? Sí, nunca crecen. Estos hombres que nunca crecen, que nunca se quieren comprometer a nada. ¿Por qué no quieren crecer? Y en el momento que hay un compromiso, porque esto implica comprometerse y el compromiso les da pánico. Puede ser que en tu historia infantil hayas vivido algo parecido con tu papá, con tu mamá. ¿Hay algo de miedo ahí en ese síndrome de Peter Pan? Claro, el síndrome de Peter Pan es un hombre que puede haber crecido físicamente, pero hay un niño que está aterrado, buscando en cada mujer a una madre o a una amiga nada más para pasarla bien, pero no tiene la capacidad emocional de comprometerse, ni con hijos, ni con esposas, incluso puede tener serios problemas hasta nivel laboral eventualmente. Pero, Jorge, aquí evidentemente tu hija te está dando una gran lección, porque no has estado como padre, has estado ahí nada más como, digamos, pues el acompañante de su mamá, pero nunca te hiciste cargo emocionalmente. Nunca fuiste un adulto para ella. Entonces, pues, ¿cómo ves a un papá que es un adolescente, pues, como un hermano, como un amiguito, pero no hay esa figura de autoridad que te dé además la sensación de estar protegida, amada y cuidada? Yo tampoco lo puedo tomar como un ejemplo. ¿A quién? A mi papá tampoco lo puedo tomar como un buen ejemplo. La verdad es que es una percepción que tienes, Lore, porque al final... Ojo, ojo, ojo y aclaro. Eso no tiene nada que ver, ni quiero ni siquiera vislumbrar la posibilidad de que Lorena está hablando de que no amo a mi papá. No, sí lo ama, porque es a su papá y puede, ¿no? Sí, claro, las cosas claras. Pero así de que lo admiro y lo recomiendo, yo quisiera ser como él y guau. Pues no. No. No, tristemente no. El cariño se gana, el respeto se gana y todo lo demás se gana. Ahora yo pregunto, ¿hasta cuándo, mi querido Jorge? Porque según tengo entendido, pues, hay dos mujeres que te señalan. Y pregunto yo, ¿hay una tercera? No, no sé a qué te refieres, Lore. Yo sí sé a qué me refiero, pero voy a un consejo y después del consejo... No. No.